Dos años, órale. O sea, ¿a qué va a regresar el chicharito? ¿A eso? Perdón, ¿Guadalajara? Guadalajara tiene 20 años de atraso contra nosotros. Imagínate. Perdón. Ahorita son las tres en Guadalajara, son 1984. No, las tres, pero de 1991. Ahorita en Guadalajara están descubriendo a los Stone Roses. Oiga, que si le dice al señor López, que si nos puede echar la mano porque se lastimó un guitarrista. Ah, sí. Para los 15 años. Son capaces, son capaces en Guadalajara. Tengo muchos amigos de Guadalajara, ¿no se enojarán con estos comentarios? Mi amigo Toño Vega, mi amigo Andrés Montiel, ¿no se enojarán? Yo creo que sí. Ese vato, ese creel vato. La última vez que te invitan una torta ahogada. Exacto. Y fíjate, ¿y tú? Aumentando el estereotipo. No más tejuino para ti. No. Ni carne en su jugo. Búquela. Como si Guadalajara nada más fuera eso, Faust. Sí es, pero no digas. Jorge Dorante.